Está lo último también de, 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 ahora todos los padres que quieren que su hijo sean poingares, y hay muchos que se creen, oye, esa es la posición en mi ojo más dura, porque si tú sabes jugar poingar, puedes jugar las otras posiciones también, o sea, puedes por lo menos resolver, a lo mejor no jugar, pero resolver en la otra posición, porque supone que el poingar se sepa la jugada en todo, o sea, sea la extensión del coach, sea líder, pero se creen que solamente es coger la bola, bajarla y llamarla a una jugada y ya, es bien complicado. Muy complicado. Bien complicado ser poingar, tú tienes, como lo dije, tienes que, o sea, no es solamente bajar la bola y aunque tengas buen movimiento de balón, buen manejo de balón, perdón, tienes que ser líder, tienes que llamar una jugada, asegurarte que todos estén en su lugar, quién está caliente, vamos a llevarle la bola caliente, dónde veo los mismatches, qué jugada puedo llamar para crear un mismatch, tú eres un poingar elite, tú puedes abundar más sobre eso y lo que se necesita para poingar, que es lo que muchos padres quieren ahora mismo, pero lo ven simplemente, solamente como... Ah, yo fui poingar elite, tú no fuiste un poingar elite, ah, porque tú jugabas cuatro posiciones, no, pero... Un 6-7 poingar, no, pero... Un 6-7 churringar. Eso te lo dijo a ti, estamos hablando de ti, estamos hablando de ti, gracias. Tú fuiste elite, tú fuiste elite, tú también sabes cómo manejar un juego y yo, para mi opinión, es la posición más importante del juego, es mi opinión, por esas razones que tú acabas de dar, no es solamente bajar la bola, corté, la metí, hice un pase brutal y ya soy poingar. No, la posición de poingar requiere todo, saber toda la jugada, tener comunicación con el coach, leer mismatches, leer tu juego, tienes que quedar para ti, tienes que anotar, tienes que defender, leer en defensa, todo, ser un líder dentro y fuera de la cancha, eso requiere tiempo... Porque si no te la compran... Pero, ¿qué tú crees de los... En estas liguitas pequeñas, que yo imagino que te pasó a ti, que tú sí puedes abundar esto, que me imagino que eras el más alto en tus equipos y eras el centro. Eso... Y te trabajan con un centro, sabiendo que a lo mejor no tenemos muchos centros. Y se le olvida la parte de trabajarte los fundamentos, lo que es el drivial, manejar el manejo de balón. Cuando vienes a ver, el chamanguito tiene 13 años, no sea drivial. Exactamente. Pero te explotaron en las lías menores como un centro. Y está pasando. Eso, como te dije, yo tuve la dicha de que mis padres, en cualquier equipo que yo fuera a jugar, la pauta era, o sea, la cláusula era que tenía que ser point guard para yo desarrollarme. En defensa me podían poner de centro. Pero ahora mismo hay muchas oportunidades, un chamaco grande, que puede venir a jugar, que hay muchos coaches poniéndolo, lo meten allá dentro del centro y se joden.